Una madre del sol, una primera, soy la que por amor siempre te espera Solo estos acordes que consuelan mi manzón, me hacen olvidar que soy tu amante de ocasión No tengo en la oscuridad de una mentira, eso del que vida no se termina Pero si contigo mi nación se volvina, te cabe el derecho de volver a comenzar Porque temer de los prejuicios de la gente, es una forma de nadar contra corriente Porque te quiero, te quiero y yo no puedo, no puedo continuar si no voy a tenerte Porque te quiero, te quiero y solo espero, deseo alguna vez amarte libremente Aunque te quiero, te quiero y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo En el resultado está la gracia de vivir. Debes tomar tu decisión de forma urgente, porque te juro que estoy alta de esconderme. Porque te quiero, te quiero y ya no puedo, no puedo continuar si no voy a tenerte. Porque te quiero, te quiero y solo espero, te espero alguna vez amarte libremente. Ya si no tengas tu postura diferente, pues entonces digo adiós y buena suerte. Porque te quiero, te quiero y ya no puedo, no puedo continuar si no voy a tenerte. Porque te quiero, te quiero y solo espero, te espero alguna vez amarte libremente. Pero si no tengas tu postura diferente, pues entonces digo adiós y buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!